En el último episodio de la séptima temporada, pudimos ver cómo Morty logró enfrentar su mayor temor, pero ¿cómo fue que pasó esto? Bueno, todo comienza con Rick y Morty llegando a un lugar llamado El Hoyo. Dicho sitio sirve como herramienta de introspección, ya que al entrar ahí, el lugar se apodera de tu subconsciente para conocer tu mayor miedo y poder manifestarlo. Al estar cara a cara con tu más profundo temor, lo único que tienes que hacer es vencerlo para salir del lugar. Teniendo en cuenta esto, Morty decide entrar y es así como comienza a experimentar un gran número de escenarios aterradores, por lo que le pide ayuda a Rick, quien también entra y rápidamente lo salva. Sin embargo, al regresar a casa, un portal se abre y de él emergen una Diane y un Rick joven, el cual desaparece. Al darse cuenta de que siguen en El Hoyo, ambos comienzan a cuestionarse acerca de cuál es realmente su mayor miedo, por lo que Rick llega a la conclusión de que el miedo de Morty es que él recupera a Diane y por consecuencia se olvide de su nieto. No obstante, Morty niega esto y ambos se van a pasar tiempo juntos con Diane. En un inicio, ella no tolera a Rick ya que obviamente él es una persona completamente diferente a lo que solía ser, pero conforme avanza el episodio, podemos ver cómo Rick logra conectar de nuevo con ella. Para este punto, Morty descubre que en realidad no se trata de su miedo, sino más bien el de Rick, el cual sería olvidarse para siempre de Diane, por lo que al no poder confrontar ese miedo, Rick no podría salir del hoyo y obviamente tendría que morir. Al descubrir esto, Morty se encarga de generar más miedos por parte de él y cuando está a punto de morir, Rick entra en razón, se despide de Diane y ambos logran salir del hoyo, creyendo así que han superado sus miedos. No obstante, segundos después se dan cuenta de que en realidad no han superado nada y es así como vemos una secuencia de miedos por parte de ambos, en donde al parecer es imposible salir del hoyo. En un punto, Morty se harta y Rick intenta animarlo diciéndole estas palabras. Oh, somos Rick y Morty, no me iré sin ti. Tras escuchar esto, Morty por fin entiende que su mayor miedo es que Rick se olvide de él fácilmente si éste en algún punto llegara a desaparecer. Asimismo, se da cuenta de que en realidad Rick jamás entró en el hoyo y que todo este tiempo solo estuvo lidiando con sus propios miedos. Al entender esto, Morty por fin despierta y logra salir del hoyo. Algo interesante es que cuando le cuenta a Rick que dentro de ese lugar vio a Diane, él intenta entrar también, sin embargo, al final se arrepiente. Dejando así varias teorías con respecto al verdadero miedo de Rick, ya que como lo dijo el tipo que les mostró el lugar, al ser alguien que lo ha visto todo, sería muy difícil encontrar algo a lo que le tuviera miedo. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el miedo al que Rick se tendría que enfrentar? Déjenme su opinión en los comentarios. Adiós.